Hola mis gentes, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y bueno mis gentes, ya había dejado de hacerles comidas Así que ahorita vuelvo con una nueva receta Bueno, creo que la mayoría saben Hoy voy a hacer pescaditos forrados Vamos a hacer pescaditos forrados, miren Pescaditos secos y los vamos a freír y luego vamos a batir huevos Y se lo voy a echar Así que vamos a hacer pescaditos forrados Bueno mi gentes, ahorita vamos a batir los huevitos No le tenemos que echar la yemita Solo la pura clara, ahora no se me vaya la yema Pero ahí no se ha... Mira que se me clara Aquí voy poniendo la yemita Y en cabal me queda la yemita Yo nunca había batido ese lagar y sacaban lo que yo no conocía Nunca lo había sacado porque tenía miedo que se me... No se me quedan... No se me quedan... Bueno mi gentes, ahorita vamos a batir... Batar hasta que se se ponce lleno ¿Crees que le crece mucho? No se... No crees que le crece ¿Alguien de vista fuerte o no le crece? ¿Cuánto huevos echaste ahí? ¿Cuánto huevos echaste ahí? Es que se empuja más con el otro lado Como da tanto huevo Si es el ruido del plato Ya se me compró bastante No hombre, eso no es nada Pero ahorita voy empezando Si eso tendría que quedar pura espuma Pues espumita fina Blanquita Está blanquita Es que son 5 huevos los que has echado ahí ¿Qué pasa? Son bastante Si Vamos a ver qué tal Bueno mi gentes Ahorita ya Los aquí Y les tenemos que echar todas las yemitas Así que ahorita le vamos a echar todas las yemas A ver qué tal Esto tiene que ser ligerito Sí Porque el plato es muy chiquito Creo que este está bajando mi amor Creo que le está saliendo el plato Sí, por eso le digo Porque hay muchos huevos que estás echando Echando Revuélvalo ¿Se me sale el plato? Se comió bastante No creo Aquí está el aceite Allá donde van a ir quedando Los pescaditos Los pescaditos Ahorita ya está No tendrán que golpear eso No tendrán que golpear eso porque se baja Al golpear el plato No Mi amor Vaya Ahorita vamos a Pasar los pescaditos Los pescaditos Bien un tal Bien un tal Ajá Y aquí ya está Vamos a ir poniendo dos creo yo Ahí está Ya hasta ahí llega Ahí están los pescaditos Vamos a ir poniendo dos Nos vamos a poner todo en el pecado El gran El gran Y ya Se vuelve un pecado De la yema está ya huele a huevo frito ahi esta como lo voltea ya huele no le falta yo siempre ayudándole y enseñándole a estas niñas mira se pongo mate si bueno mienta ahorita vamos a echar voy a ver si cabe en tres la de acá ahi esta aqui ya saco los dos la L que no pude grabar porque me fui se los muestro de acá no ya no cabe otro bien bien echarlo aqui ahi esta le vamos a echarle un poquito mas de aceite pero el pecho de abajo tiene bastante aceite si la verdad si echarle y bate que bate son varios pedazos de pescado la verdad un pedazo de pescado ya dale vuelta dale vuelta ahi esta cocinando la niña no se puede la niña no se puede la niña ya quiero a estos otros tres miren que le vamos a echar mas a pente porque ya he consumido todo este sabe con bastante aceite hay que esperar a que caliente quizás ahi esta caliente ya si esta bien caliente si esta bien caliente esta bien caliente vamos a echar esto pero lo voy a echar a costillas ahi esta eso mi amor esta bien caliente hay que trocarla y la troco que esta eso hoy cabe otro le van a echar que cabello Echale aquí, échale aquí, échale encima, échale encima aquí. Así que cuando ya estén todo, les vamos a grabar. Ahorita voy a picar tomate, chile y cebolla y le voy a echar un pan francés aquí para hacer el recaudo. Aquí tengo ya los pescaditos y ya cuando se licuando les voy a ver. Bueno mi gente, ahorita vamos. Bueno mi gente, ahorita ya puse, acá le están las, 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 la cacerola, la ollita, ahorita vamos a echarle el recaudo. Vamos a dejar que comience a servir para echarle los pescaditos. Le vamos a echarle una salcitrante para que lo vamos a echarle. Si. Le vamos a echarle un consumidor. Al comede. De camarada. Vamos a esperar que esto comience a servir para echar los pescaditos. Y esto no lleva verduras ni nada de esto. Solo así. Solo es esto y el pescadito. Ok. Solo echa verduras aquí. No sé. No va mamá. Usted no le echa verduras pa. No. Solo así. Solo así se hace. Aquí en China. ¿Es esa papa? Usted no le echa bien. Usted no le echa bien. Ahorita gente, vamos echarle el Cu flood. Chaseno. Y vamos a hacer esto. Chaseno. Chaseno muy focado. y y y y y y y y y ahorita mi gente vamos a sacar ya mi comidita y la de coran y no vaya así de arroz por usted este poquito vamos a tapar esto para que no hayan mal entendido los quemados Un pescado Mira este pescado Ya le voy a echar un dedito Si Bueno Vamos a echar juguito Y ya estuvo gente Así que Así quedaron los platillos Y ahorita ya vamos a calzar Así que mi gente Hasta acá les voy a dejar este videito De haciendo pescaditos borrados Espero les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita Notificaciones Y nos vemos en un próximo video Chao